No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso acá en Mexica Jalí, la vida no vale nada En la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajo Un par de ojitos negros, cielito lindo, en contra En la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajo Un par de ojitos negros, cielito lindo, en contra Cantando se alegra, cielito lindo, en los corazones Porque cantando se alegra, cielito lindo, en los corazones Esas luchas van a mirar Ese lunar que tienes, cielito lindo, en contra No se lo dese a nadie, cielito lindo, viene bajo En la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajo No sé lo de esa madre, chelito lindo, que a mí me tocan. Y la más a la chandilla como dicen, ay, 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 ay. ¿Por qué tanta amor se alegra, chelito lindo, los corazones? ¿Por qué tanta amor se alegra, chelito lindo, los corazones? A saltar toda la raza. México lindo y querido, se muero lejos de aquí. Que digan que estoy dormido, y que me traigan al tri. Que digan que estoy dormido, y que me traigan al tri. México lindo y querido, se muero lejos de ti.